¡Hey que rollo raza! ¿Cómo están? Amigo, hoy les traigo un video demasiado pero demasiado bueno y es la mejor arma para llegar a leyenda, o si ya está sin leyenda, la mejor arma para reventar pero neta, reventar a cualquier wey en rank. Puede ser hardpoint, puede ser dominio, puede ser busca y destruir, neta, está muy pasada el lanzamiento. Y de hecho, grabé el momento en el cual llegué a leyenda con esa arma, o sea la partida más chingona, se las grabé, se las guardé para que la vieran. Ni siquiera les voy a explicar porque es buena, nada más con que vean las partidas se van a cagar wey, se van a cagar diarrea y yo no traigo cuchara ahorita yo soy leyenda, tengo ocho mil tres puntos justo y no mames ahorita van a ver porque les digo que es la mejor o sea, la primera partida que les voy a poner, básicamente empecé con la switchblade y amigo me estaban haciendo cagada, pero cagada mamón, pero me saqué esa arma amigo, parece que me levanté me saqué la cula y cayó en el suelo mamón, porque no mames wey, pasé de ser el más estúpido del equipo a ser el más tryhard así pues nada, los EW en esas partidas neta que están muy chingonas y al final les paso la clase, así que let's fucking go sobres, toqué un mapa muy bueno para switchblade revienta mucho la hvk y la drh pero vamos a probar, vamos a ver qué rojo en el pollo, mira aquí le pusieron valiendo ver a shwe es que vengo con el daniele y está rotísimo ese wey ching ching bro no mames, estaba ahí skineando vieron que están campeando, no mames cuarto final ahh a la madre mató su compa se fue no mames Yo creo que es Switchblade Aquí no puedo usar nada No, mames, se cambió Un chingo nivel de holgo, eh No, mames Si, güey, otro pedo ¿Qué voy a hacer para acá atrás? No, mames, güey, estoy roto, hermano Buena, güey No, güey, la derecha está rotísima ¿Qué pedo? Mira, ahí está uno Mi miedo, pa Mira, mira, mira No, mames No tiene sentido esta arma, hermano No tiene sentido No, mames Parecen bots, raza Pero en el ensino vieron que me estaban reventando O sea, es la DRH, güey No tiene fucking sentido esta arma No, mames Mira, ya estoy en Gran Maestro 5 Y yo creo que la siguiente partida va a ser Llegando a Leyenda Con, obviamente, una de las mejores armas Para esta temporada de MJ Así que Let's fucking go Sobres, amigo Mira, ahí abajito Bueno, ahí en pequeñito Dice Que tengo 7,960 puntos De 8,000 Me faltan 40 puntos Para llegar a Leyenda Y, obviamente, voy a usar la DRH Que, amigo Está rotísima, hermano Es la que más recomiendo en esta temporada Voy a subir otro video Recomendando otra Que es una antimeta También está muy rota Pero, bueno Este momento especial Para que vean Cómo revienta esta arma Y, ahora sí Vamos a darle Por cierto, aquí está conmigo El Cash Junior Un top donador de TikTok Que muchos ya conocerán Nos va a acompañar en este gran momento Así que Let's fucking go Sobres Ey, esta es Esta es, mamón Esta es Se ven tryhards los enemigos Se ven muy tryhards, mamón Pero Se va a intentar Let's go, Presky Muerto La idea es ganar, ¿no? No se carnuque Muerto Uy, qué buena, güey Muerto otro Qué buena, pa Salen atrás, ¿no? Sí, mira Hay uno acá atrás Muerto Ok Nice Otro Uy, amigo Soy indestructible Es que les digo Esta arma Es god, bro Uy, qué buena Kill Ok, llevo 10, mamón Llevo 11 12 Ya no tengo balas, hermano No mames Oh, shit, güey Me los hice de agua Y son muy buenos A mi equipo No, amigo Estoy roto A mi equipo Se la están reventando Como no tienes idea Su arma se baja Uy, amigo Estoy rotísimo Hay que ganar Esa partida Oh, shit No mames, güey Ah, la verga Se quedó un reactor, güey No, fucking Güey, perski Estamos rotos, güey Están acá abajo, güey Muerto Me cayó a mí Shit Güey Estoy rotísimo Ve la diferencia de kills Hay uno acá, güey Muerto, pa Este güey está muerto No mames Uy, qué buena kill Uy, reactor No mames Muerto Defendemos Defendemos Sí, sí, remontamos Sí, remontamos, güey Remontamos, güey Remontamos Muerto Fuck, me ataron de atrás Go, bro Muerto Se fue una partidaza, hermano Neta que me intenté rifar No, me dieron más cuatro puntos Fuck Ey, estuvo muy buena Otro intento, mamón Neta que esta arma está muy buena La siguiente va a ser, neta La win Y espero que haya nuque Así que, chill Sobres Ey, let's go, broski No mames Equipos strike A la chinga tu madre Vamos a rifar Tengo cristiano mentality Mátalos, Selene No mames Me reventó Muerto ese güey Tengo otro atrás No mames Si se dio cuenta, eh Esta es la buena Muerto 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 Me lo robé Ah, siguieron rusheando al punto Primera kill Segunda Tercera Qué arma tan preciosa Hermano Uy La cuckoo 9 cortas También te deshace Va muy bien Equilibrada la partida Está tryhard A dormir pa A dormirse también No mames Me mató Buena, buena, buena Yo creo que en la siguiente Voy a ir de ancla Porque si no Va a pasar lo mismo Nice Muerto Fuck Estamos peleando Muy macizo Hermano Vamos de ancla De ancla Voy de ancla Yo porque si no Va a valer madre Nice Soy una muy buena Ancla Que ellos capturen Yo aquí me quedo Muerto 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 Tengo racimo Y tengo Helicóptero Así que vamos La partida Hermano Tenemos avanzado No mames Me perdió ese Güey Buena, buena, buena No hay pedo, no hay pedo No hay pedo Se gana Güey Ok Uy, estamos rotísimos Hermano No me mates Ah, que chingón Se gana Güey No mames Estoy partiéndome la madre Por esa partida Chile en bruski Buena A la verga Es que esta madre Está rota No mames Por atrás Mamón Ah, me quedo de ancla Me quedo de ancla Ni pedo Amigos Soy buena ancla Pero Se andan muriendo Esos güeyes Uy, que buena No mames Es un láser Este, hermano Go next Go next Fuck Están en la otra Están en la otra Uy Soy ancla Ah, me infiltré Ah, huevo Let's go No mames Nos quitaron el ancla Güey Muerto Esa granada Mamón Tenemos ancla Tenemos ancla Otra vez Vámonos Falta Uy, faltan 10 puntos 9 puntos Amigos Si te estás haciendo Aceptado por mi equipo Neta Todo, güey No estoy muriendo No mames Un punto, güey Ah Dime que Con esa Llegó leyenda Dime que con esa Llegó leyenda, hermano Dámelo Ah Let's go Si llegué Ah Ya lo puedo gritar, güey Llevo 150 horas extensible Pero mira, güey Uy Qué bendición Hermano Qué buena, güey Qué buena TRH God Vean esas estadísticas 40 a 12 Proporción BM 3.33 Y los demás Quedaron Súper Negativos, güey En parte fue Gracias a mí En parte fue Gracias al arma, güey Así que Una raza Yo siento que es La mejor arma Actualmente Para jugar rank En multijugador Pues nada Espero que les haya gustado este video Ya se la saben Pueden darle me gusta Pueden comentar Pueden suscribirse Cuídense Ya se la saben Yo soy Supanagrowan Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.